hola que tal youtube como están sean bienvenidos y bienvenidas mi nombre es ángel guerrido y bienvenidos a inversiones inteligentes bueno chicos antes que nada para iniciar en este vídeo quería comentarles sobre la nueva mecánica que está ofreciéndonos nuestra plataforma de inversión gbm si ustedes no tienen una cuenta de gbm aquí en la parte de abajo de la descripción del vídeo estaré dejando un enlace en donde ustedes pueden entrar directamente a la play store o la app store y puedan descargar esta aplicación para que ustedes puedan utilizar en la cual al momento de ingresar el código que les estaré otorgando aquí abajo en esta misma descripción gbm les está regalando su primera acción después de haber ingresado un monto mínimo de 100 pesos en este broker sin embargo gbm les va a estar regalando lo que sería una acción para que así puedan iniciar su portafolio y puedan iniciarse en este mundo de la inversión en este grandísimo broker y bueno chicos ahora si vamos con el vídeo de hoy hola que tal gente de youtube bueno en este vídeo vamos a estar analizando rápidamente el gráfico del dólar vamos a tratar de ver si puede ser que este tipo de cambio empieza a subir empieza a retroceder aquí vamos a estar analizando el cambio del tipo del dólar con el peso mexicano por lo cual les recomiendo ya que no muchos lo analizan por medio del tipo de cambio hay muchos que sí sin embargo recordemos que al momento de invertir el tipo de cambio es un factor que no todos consideran pero que si puede llegar a afectar o a variar algo al momento de que invertimos en empresas ya que recordemos que si compramos en un tipo de cambio más bajo y posteriormente el tipo de cambio sube nuestro precio promedio de compra de nuestras acciones retrocede y en cambio si compramos en un tipo de cambio alto y el tipo de cambio retrocede nuestras acciones subirán en el precio promedio de compra haciendo que hayamos comprado mucho más caro aunque hayamos comprado realmente barato por eso en mi opinión considero que es importante este analizar y considerar el tipo de cambio al momento estar invirtiendo pero sin embargo pues si ustedes este concuerdan con esta idea pues es por lo hicieron el vídeo si desconcuerdan de esta idea pues este déjenme en los comentarios pues qué opinan o por qué no seguían por esto bueno primordialmente para iniciar he marcado distintas este opciones de puntos a como pueden ver acá líneas de zonas a donde ha llegado pues la parte alta de digamos de cada vez que sube el precio del dólar y posteriormente cuando retrocede marqué esta zona de acá morada como la actual nueva zona de compras y esta zona sería el soporte de abajo o la siguiente zona de compras si es que el precio llega a romper esta ahorita vemos que el precio está retrocediendo estos días justamente se está manteniendo en su media de 100 periodos me estaría esperando este posiblemente que si el precio vuelve a entrar aquí en esta zona de compras porque vimos que ya entró el día viernes o en dado caso que no que ya en partir de acá rebote me gustaría ver que el precio trate de hacer otro rebote a esta zona de acá a la zona alta que tenemos marcada donde fue el anterior máximo para posteriormente ahora sí empezar a retroceder el precio buscar esta romper esta zona de este soporte e ir a buscar tal vez niveles más bajos del tipo de cambio de dólar eso es en el mejor de los casos en el peor de los casos es que el tipo de cambio empieza a subir rompe esta barrera y vaya a buscar la siguiente zona se venga a mantener en esta misma y siga subiendo eso sería en el peor de los casos sin embargo pues no quiero que seamos este alarmistas y tratar de analizar todos los puntos o aspectos posibles que puedan pasar ahora en dado caso de que aunque tenemos esta zona de acá de compras y también esa resistencia de 100 periodos qué pasa si el precio no logra este respetar esta zona y termina rompiendo ese soporte es muy probablemente que como les digo el precio venga a buscar la siguiente zona de este de compras que había marcado con anterioridad que es pues la zona de acá entre los 19 con 82 y los 19 con 74 entonces si se llega a dar ese movimiento que me esperaría que hiciera supongamos que el precio no puede este subir más de aquí a partir de aquí empieza a retroceder entonces supongamos que aquí tenemos un retroceso no el precio empieza a llegar pero no llega directamente y empieza a tener un rebote ahora esta zona o esta línea de resistencia de tendencia perdón que tenemos acá marcada en diagonal supongamos que ahora le haga resistencia al precio de forma en la que el precio ya no pueda volver a subir del tipo de cambio y empieza a retroceder buscando ahora sí la zona de los 19 con 74 es otra opción que considero que podría pasar contando que el rci también algo que me da acá en este caso un poquito más el sentimiento de que a lo mejor podríamos tener otra subida en el dólar es que el rci estás mirando hacia arriba como podemos ver pero sin embargo también lo veo un poco bajista ya que vemos que desde esta zona este máximo fue inferior a este máximo sin embargo en el rci nos marca que ese máximo fue superior a el último máximo que tuvimos por lo cual podríamos estar viendo una divergencia este bajista en este caso para el tipo del cambio del dólar entonces puede ser que tengamos ese retroceso a zonas a lo mejor debajo de los 20 pesos mexicanos entonces es algo que creo que podríamos estar considerando ya que si vuelve a bajar el tipo de cambio debajo de los 20 pesos podríamos estar comprando acciones en un tipo de cambio más bajo entonces como les digo nos beneficiaría ya que si el tipo de cambio sube nuestro precio promedio de compra estaría bajando haciendo que compremos incluso mucho más barato y pues bueno chicos pues eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y comentenme qué opinan piensan que el tipo de cambio del dólar va a subir piensan que va a bajar este aprovecharían si llega a bajar para comprar más acciones o de plazo este no no le prestarían atención y lo ignorarían les daría igual e invertirían de igual forma si las acciones retroceden y bueno no olviden suscribirse no olviden dejar su like un saludo de su servidor ángel garrido y síganos viendo en su canal inversiones inteligentes